No significa que soy una madre, porque no estoy. ¿Tienes eso? En todos modos, bienvenido a mi Ladybug Boogie. Ahora, para asegurarte de que boogie seguros, por favor, estén sentados con tus manos, brazos, brazos y brazos dentro. Y mantengan un ojo en tus hijos, ¿ok? Gracias. Ahora, ¡está listo para boogie! Bienvenidos. Para disfrutar de un paseo seguro, por favor, permanezca sentado y mantenga las manos, brazos, pies y piernas dentro del venido. ¡Oh, papo! ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, everybody. Please, stay in your seats until your ladybug comes to a complete stop. Then walk to the nearest exit. Thanks. See you soon. Remain seated. Alright, let's pull those things to our gym. Boogie on our back. I'm alright though. I have a picture coming down tonight. But I feel... I feel... You know? Mhmm. Gracias.